El Nsangu sonríe enamorado, tenemos buenos planes con Yunus este verano. Sus fans están con él. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. La famosa actriz El Nsangu sonríe enamorada, aunque últimamente no ha podido lograr el éxito que desea en los proyectos. Las vacaciones de verano que pasó en Bodrum con su novio Yunus Osdiken son uno de los momentos más brillantes en la vida de la bella actriz. Sus fans siempre apoyan su felicidad y éxito en la actuación. Felicidad en el amor. El Nsangu y Yunus Osdiken están pasando unas vacaciones románticas en Bodrum. La pareja comparte un tiempo aislado, tranquilo y agradable. La expresión de felicidad en el rostro de El Nsangu muestra que ha encontrado la paz y el amor que buscaba en el amor. Las poses que posan de la mano y cara a cara con su novio Yunus Osdiken demuestran lo fuerte y sincero que es su amor. El Nsangu, que últimamente no ha podido lograr el éxito que esperaba en algunos proyectos, afronta esta situación con gran madurez. La bella actriz acepta que puede haber altibajos en su carrera y continúa trabajando para ofrecer siempre lo mejor a sus fans. Sangu les expresa su gratitud diciendo, aunque no sonrío durante los proyectos, el apoyo de mis fans es muy importante para mí. Los fans de El Nsangu siguen devotos tanto de su felicidad como de su carrera. Los fanáticos que le envían mensajes de apoyo en las redes sociales afirman que siempre están detrás de El Nsangu. Mensajes como, estamos contigo, El Nsangu, y, estamos orgullosos de tus logros, son una inyección de moral para la bella actriz. El Nsangu planea encontrarse con sus fans con nuevos proyectos después de las vacaciones de verano. Soy feliz en el amor, ahora le toca a mi carrera, afirma, afirmando que tiene esperanzas para la nueva temporada. Después de estas vacaciones, durante las cuales ganó energía, El Nsangu pretende ofrecer nuevos y apasionantes proyectos a sus fans. El Nsangu se prepara para abrir una nueva página en su carrera con el apoyo de sus fans y la felicidad que encuentra en el amor. Sus vacaciones en Bodrum fueron para él un período de descanso y recuperación. Los fanáticos están ansiosos por compartir el éxito y la felicidad de El Nsangu. La felicidad amorosa de El Nsangu y el apoyo de sus fans parecen abrir la puerta a nuevos éxitos en la vida de la bella actriz. Las vacaciones de verano de El Nsangu y Yunus Osdiken en Bodrum. La famosa actriz El Nsangu y su amante Yunus Osdiken disfrutan de sus vacaciones de verano en Bodrum. Esta pareja prefirió pasar unas vacaciones tranquilas y apartadas en los calurosos días de verano. El Nsangu, que fue captado por periodistas de revistas durante sus vacaciones, hizo declaraciones sinceras tanto sobre sus vacaciones como sobre sus proyectos futuros. El Nsangu y Yunus Osdiken disfrutan de unas vacaciones tranquilas en la belleza única de Bodrum. La pareja, que disfruta al máximo del mar, la arena y el sol, demuestra su amor y devoción mutua en cada oportunidad. Si bien el look natural y sin maquillaje de El Nsangu obtiene la máxima puntuación de sus fans, la armonía de la pareja no pasa desapercibida. Declaraciones de El Nsangu. El Nsangu, que fue captado por los periodistas de la revista durante sus vacaciones, respondió sinceramente a las preguntas de los miembros de la prensa. La bella actriz dijo, no planeo participar en ningún proyecto en este momento. Al menos planeamos pasar la temporada de verano relajándonos con Yunus, y explicó sus planes de pasar los meses de verano en paz con su amante. También emocionó a sus fans al mencionar que hay proyectos que planea evaluar en la nueva temporada. Sangu dio pistas sobre su carrera al decir, planeo regresar a las pantallas con proyectos sorpresa en la nueva temporada. El Nsangu afirmó que no se tomará un descanso en su carrera después de pasar la temporada de verano con Yunus Osdiken. La temporada de verano será un periodo de descanso y recuperación para mí, dijo Sangu, añadiendo que planea reunirse con sus fans con nuevos proyectos en el otoño. Estas declaraciones despertaron gran curiosidad entre los fanáticos de la bella actriz. Mientras El Nsangu y Yunus Osdiken pasaban unas tranquilas vacaciones de verano en Bodrum, las declaraciones de la bella actriz sobre sus proyectos futuros causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. Los fanáticos están ansiosos por volver a ver a El Nsangu en las pantallas. Las vacaciones de El Nsangu y Yunus Osdiken en Bodrum son seguidas con gran interés tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. Las tranquilas y románticas vacaciones de la pareja siguen haciendo sonreír a sus seres queridos. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo, espero vuestros comentarios.